Luego de que Chiquis Rivera nos destapara el tremendo calvario que vivió con su ex esposo Lorenzo Méndez, ahora es el cantante quien supuestamente respondió de una manera indirecta los señalamientos de su ex esposa. A través de su cuenta oficial de Twitter, Lorenzo Méndez dio a conocer algunos mensajes, que a pesar de que no se revelaba a quién iban dirigidos, muchos usuarios interpretaron que se trataban de mensajes dirigidos hacia Chiquis. Esto principalmente por las fuertes revelaciones que ha hecho de su libro, que saldrá a la venta este 9 de febrero. En un primer tuit, Lorenzo Méndez simplemente escribió, Después de esto, Lorenzo Méndez mandó otro mensaje que dice así, Últimamente Lorenzo Méndez ha estado alejado de los medios de comunicación y redes sociales, tal cual no ha hecho ninguna declaración concisa acerca de los fuertes señalamientos por parte de Chiquis. Sin embargo, por aquí y por allá ha trascendido que el intérprete de Sinceramente tu marido ofrecerá una conferencia de prensa para hablar de este tema, el cual sí o sí es muy delicado. En su más reciente libro, Chiquis Rivera nos revela los fuertes contratiempos que vivió al lado de Lorenzo Méndez. En exclusiva, con sus propias palabras, Chiquis incluso platicó que antes de casarse, segundos antes de entrar a la iglesia, ella empezó a tener muchas, muchas dudas. Con sus propias palabras, Chiquis Rivera mencionó, Algo pasó antes de casarnos que dije, tengo que parar esto, pero no lo hice porque ya invertimos mucho dinero. El mundo estaba esperando a que él y yo nos casáramos. Yo sí estaba triste, pero al final dije, me voy a divertir. Además de esto, Chiquis señaló que los consumos de Lorenzo fueron los que supuestamente terminaron con su matrimonio. Además, dio a conocer que Lorenzo le hizo mucho mal físicamente. Y esto también hizo que Chiquis tomara la decisión de que sí o sí tenía que terminar con él. Sobre esta situación, Chiquis mencionó, Las cosas entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez han estado muy delicadas en estos días. Ha pasado muy poco tiempo y hemos obtenido demasiada información, la cual nos deja con la boca abierta. Chiquis no solamente dijo que Lorenzo le hacía mal físicamente, sino que también aseguró que esto pasaba cuando él tomaba demasiadas bebidas con alto grado etílico. Por si esto no fuera suficiente, el portal de noticias de Chamonique dio a conocer que supuestamente Lorenzo Méndez en algún lado mencionó que las cosas no se quedarían así. Además, él aseguraría que Chiquis tenía fuertes contratiempos y que incluso llegó a perder el control en un momento, haciéndole mal físicamente a Lorenzo. Parece ser que esta historia apenas está comenzando. Ya escuchamos la versión de Chiquis, ahora solo nos queda esperar la versión de Lorenzo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chiquis.